Hola a todos, Roy Gómez para Poker10.com Estamos aquí en la quinta etapa del Campeonato España de Póquer que nos patrocina Bewing con Jordi Alekine, jugador del equipo Bewing que le acabamos de leer en Twitter que acaba de ser eliminado en el torneo. ¿Cómo fue? Pues mira, después de tener una jugada encontrada me he quedado en 10.000 y en dos jugadas más tarde, yo no sé si me han leído que estaba caliente o qué pero han igualado dos jugadores a 600, yo tenía 9.000 he decidido link con arrey porque cada vez que había un flop entraban 4 o 5 y quería evitar eso y habían en el bote más de 2.000 puntos a mí ya me iba bien llevármelos voy a link con arrey y el primer jugador que había igualado decidí pagar, sin pensárselo mucho yo pensaba, bueno, tendrá una pareja y piensa que tengo algo así, arrey, asdama pero no tenía arrey, jota, movimiento de genio yo cuando ya me estaba arreglamiendo pensando que ya me iba a doblar a 20.000 pues ha caído la jotita ya en el flop, a la calle bueno, son cosas que pasan en estos torneos y te vamos a ver por Las Vegas pues de momento no tengo viaje y mañana sobre todo que es el día especial en todas las salas en Bewing y en otras para jugar satélites mañana me voy a poner a muerte en Bewing tengo dos muy importantes, además hay overlay, esos están muy bien y luego tengo de otras sales que también son satélites con 200 plazas así que lo voy a intentar jugar todo y a ver si conseguimos acompañar a Tomeo a Las Vegas Esperemos que sí, seguramente que sí ¿Conoces la liga poker y sí, que la juegas habitualmente? ¿Qué te parece? Ah, muy divertida, hay muy buen ambiente, me lo paso muy bien ahí, hablo con la gente les hago perrerías, igual que aquí me van a hacer a mí yo creo que el software está trucado a mi favor porque ahí les hago perrerías y que hagan el uno y todo y bueno, creo que me odian pero nos lo pasamos muy bien y les animo a todo el mundo a que juegue porque, oye, los premios son galácticos y se vendrán con nosotros a jugar o el EPT o un SPT o algún SEP Así que hay quien se anime, ahí estaremos Pues muchas gracias por este tiempo y suerte en el próximo torneo Gracias a vosotros Y si queréis saber lo que pasa en el Campeonato España de Póker ya sabéis, en Poker10.com